Acción ¿Te vas a este tiquero por ahí a ver a quién te coges esta noche? Toda una putita fina De la puta que te parió ¿No tenés otra cosa que hacer que joderme la vida, pelutudo de mierda? ¡Cálmate! Hijo de esa cara de horto que tenés, no te vas a rechar a nadie Después soy yo el que me tiene que soportar Me gané el derecho a joderte un poco la vida, ¿no te parece? No voy a entrar en tu jueguito ¿Por qué no te encerrás en tu cuarto y me dejas de joder? Si te encanta estar al pedo No me dejes, no Te voy bien Te voy mal No me quiero quedar sin No, la de víctima no Si te quedas por ahí no ver la pli En la cama, en la cama, en los dos juntos Como cuando éramos chicos No, no puedo ¿Por qué? Ya quedé con alguien ¿Con quién? No me gusta ese tipo No, tampoco me gusta mucho, la verdad Quédate entonces Vuelvo enseguida Mentira No me puedo quedar Si me quedo voy a volverme loca No me dejes solo, por favor Estás sola Basta Estás sola No me maté No me mate Hele